¡Hola! Al final del video voy a estar regalando una de estas cajitas O sea, va a ser un sorteo internacional Es decir, que puedes participar de cualquier parte del mundo Que bueno, primero vamos a hacer el unboxing, a probar las chuches Y al final del video ya les voy a decir cómo se la pueden ganar Que pues bueno, yo obviamente ya vengo peinada y todo a la ocasión Para hacer honor a esta cajita de dulces japoneses Pues vamos a empezar ahora sí oficialmente con el unboxing Que muchas gracias a Japan Candy Box por el envío de la cajita No saben, estoy súper contenta Y pues bueno, vamos a abrirla, la voy a abrir así para que ustedes la vean Pues viene así muy bonita empaquetada Estos son los dulces, a ver qué pasa No sé qué tan ricos estén Pero bueno, vamos a empezar Que honestamente el que más me llamó la atención ahorita que la veo así porferita Es esta, que dice Caramel Corn Es de los poquitos que traen mensaje en inglés Pero pues bueno, vamos a empezar a ver qué tal Y pues bueno, ya la abrí Tienen forma de cheto ahorita que ya la estoy viendo Bueno, más o menos, quién sabe Pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal sabe Delicioso Las cosas que sí me gusten Les voy a poner una palomita aquí Y las que no, un tachecito Y la primera cosa, fascinante Y bien, es hora de seleccionar otro dulcecito Que uno de los que también me llamó mucho la atención Porque se me hizo muy bonita el empaque Es esto Y pues son así como, me imagino que unas jelly beans No sé Pero vamos a probar las jelly beans A ver qué tal Quiero que vean lo ingenioso que está el empaque de este dulce Porque ustedes están viendo la cajita Le van bajando Y se ve el traseo por completo del tipo Y acá atrás ya es como van saliendo los dulces Pero bueno, vamos a ver qué tal Me ha salido uno rosita Vamos a ver de qué es Este sí se me hace bastante conocido Y yo me acuerdo que por mi escuela En la primaria había una de esas máquinas De las que les echas un peso Y te saca como unas frutitas Así que sí, ya las había probado Pero muy bien, saben muy ricos Está probado Y bien, lo siguiente que veo por aquí Es esta bolsita verde No sé, espero que no se va a sabor ver en jena Porque esto parece una ver en jena A ver, vamos a ver qué tal Que de verdad el dibujo de esa fruta Me está asustando un poco Bien, vamos a probarla Quiero que sepan que esto huele de una manera bastante extraña Estoy dudando realmente si meterme esto a la boca Pero bueno, vamos a ver Sabe tal cual como una papa Sabor cacahuate Pero está rico Me gustó Ha probado De hecho, en cuanto acabe el video Las primeras que voy a devorar son estas Me fascinó Y bien, pasemos al siguiente dulcecito Dios, estos dan un poco de miedo El empaque Que son unos peces como enojados No sé Pero bueno, vamos a ver qué son Apenas abrí el paquete Y me mandó un aroma muy muy dulcecito Muy rico Y pues tengo un buen presentimiento sobre esto Ay, qué extraños están estos dulces Quiero que los vean Son como unos tubitos Quién sabe A ver, vamos a ver El rosita Vamos a probar el rosita A ver qué tal Creo que es como goma de mascar Y, ah, ya viendo aquí atrás Están en cuadritos Para que los combines Y descubras un sabor nuevo Eso creo No me culpen Es lo que aparentan las imágenes Vamos a mezclarlo con el verde A ver si es cierto El sabor sí cambió por completo Es cierto Es cierto Te tienen que mezclar Está muy interesante esto Muy bien, aprobados También me gustaron Y bien, pasemos al siguiente dulce Que estos, desde que las vi Me dio una sensación de que iban a estar bastante ricas Y dan una de las que más quería probar Que bueno, al parecer son unas gomitas Pero con forma de churrito Les voy a acercar el empaque Para que lo vean de acercar Pues bien, vamos a probarlas Para mejor decirles al vivo Qué tal están Y efectivamente son unos churritos Ay, pero huele muy rico Este es el dulce más rico Que he olido en lo que va hasta el momento Pero a ver, vamos a ver qué tal el sabor Así es la forma Doble palomita Es lo más rico que he en esta vida Juro que creí que iban a ser un poco más ácidas Pero no, no, no Están buenísimas Realmente me gustó que la forma fuera así Porque luego a mí me molesta Que las gomas estén súper gigantes Así una bolota Y así estaba Pues masticando Pues a veces es muy difícil Y que estén en estas tiras Genial la idea O sea, ya la estoy copiando Para hacer las gomitas en México Me gustaron mucho Que también van a ser aniquiladas Después de acabar este video Vamos con el siguiente dulce Que se llama Caplico mini, no sé Pero pues hay una lista Decía que venía algo sabor helado No sé Y estoy segura que es este Pero vamos a probarlo A ver qué tal Me estoy asustando un poco Estoy empezando a presentir Que realmente va a saber helado Que incluso voy a sentir Una sensación fría O algo así Porque están muy ingeniosos Estos dulces Dios mío Acabo de albergar Un aroma intenso helado En toda la recámara Ya lo estoy saboreando Vamos a ver qué tal Está muy, muy rico Realmente sabe helado Y este La galleta es igualita Ahora las de helado Y el como batido Es de vainilla Con chocolate Pero está muy, muy bueno De verdad Doblemente aprobado Dios Creo que todos los dulces Están aprobados Saben muy bien Qué bien Ahora el siguiente Lo haga Ay no Creo que hablé demasiado rápido Esto se ve Bastante extraño Pero bueno Creo que es una galleta De té verde De Doraemon Exactamente No soy fan del té verde Así que vamos a ver Qué pasa Wow Está genial La forma de esto O sea vean Es el gatito Wow Está increíble El diseño Espero que Doraemon No me defraude En esta ocasión Ay no lo quiero destruir Pero pues ni modo Vamos a ver Realmente sube como a galleta Con un toque de menta Es un sabor extraño Pero sí está muy, muy rica También se ha devorado Al final del video Pasemos al antepenúltimo dulce Que es esta Que se llama Charito Puro Gum Vamos a probarla Dios mío Está muy, muy rico Está obviamente aprobada El sabor es muy, muy parecido Al boin de manzana Pero en chicle El penúltimo dulce Es esto Pero pues viendo En la parte de atrás Creo que va a ser Un refresquito No sé El cual voy a realizar Junto con esta Es un do it yourself Que la verdad Se ve bastante Complejo de hacer Estos dos Los voy a hacer ahorita Pero probablemente Suba todo el procedimiento En otro video Y ahorita les voy a decir En este momento Qué tal saben Perdonen si se movieron Un poquito las cosas Pero ya he hecho El tutorial del dye Y ya está Ya lo fabriqué Y pues no me quedó Tan bonito Como la bolsa Pero pues Se acercó bastante Y también descubrí Qué era esto En realidad No era ningún refresquito Pero bueno Vamos a probarlo Es este algodón de azúcar Que pues agarras Un poquito Pero lo empiezas a masticar Y se vuelve Un chicle Si el sabor durara más Sería también De mis favoritos Porque sabe muy, muy bien Es de algodón de azúcar Pero no tan dulce Está un poquito Más suavecito Así que claro Que está aprobado también Y pues ha llegado El momento Que todos están esperando De que probemos El pop Que pues realmente Me gustó mucho Que fuera todo Super chiquitito Y que tuviera Este toque Como que es un ramen Grandote Pero en realidad Es mini En este dye Venía todo Para que hicieras Como que la sopita Y también Estas como que salivitas No sé Aquí ya tengo una Pues vamos a ver Qué pasa Sabe muy, muy rico Pero tenía la consistencia De una goma de mascar Y un chicle Pero creo que no lo es Y si sí lo es Creo que ya me lo pasé Pero bueno Estaba muy bien También estaba Probado las quesaditas Y pues bueno Ahora sí vamos a probar La sopa La sopa me da Un poco de miedo Se ve algo extraña Pero bueno Ahí les va Pero bueno Aquí está ya la sopita Que quiero que vean esto O sea Realmente sí parece una sopa Trae incluso Un huevito Ahí prefabricado Pero pues vamos a ver A qué sabe Me encantó Hasta el caldillo Está muy bueno A mí se me revela Como a naranja Pero no del todo O sea Muy ligeramente No sé Pero está muy rica Pensé que iba a saber Diferente O sea Sí me daba miedo Proberla Porque pues son salados Los ramen Y un ramen de dulce Pues sí da miedito Pero que esté tan bonita Está todo chiquita Que venga con su tenedorcito Y que tú mismo la hagas Wow Se sacó un 10 En la creatividad De esta comidita Que soy la primera En encargar En los próximos Popping Cooking Que vayan a salir después Porque ya he visto Que se pueden hacer Mini pizzas Hamburguesitas No sé Pero que todas Sagan dulces Pero tienen una apariencia Bastante real Esto realmente Sí parece un ramen Y en serio Es un dulce Sin duda Esto ha sido Lo más genial De toda la cajita El Popping Cooking Es lo mejor Realmente sí Los voy a estar pidiendo Les llevan las 3 palomitas Lo genial que es Y de que yo la haya hecho Le da todavía Un valor más especial No sé Así que sí Este fue mi favorita Pues bueno Esos fueron todos los dulcecitos Que venían en la Japan Candy Box La verdad que estoy muy contenta Los sabores están muy ricos Pero ahora pasemos A lo que a ustedes Realmente les importa Voy a estar regalando Una cajita Como esta Igual con todos los dulcecitos Que acabamos de probar El día de hoy Que bueno Va a ser muy muy fácil Participar Yo aquí abajito En la cajita De la descripción Te voy a dejar Un enlace De Rafflecopter Y que bueno Tú entras a este enlace Y ya sea que Entres con tu Facebook O con tu email Ahí te van a aparecer Diversas entradas ¿Sí? Como que un formulario De cositas por hacer Y que con una cosa Que hagas de ese formulario Pues ya vas a estar participando Pero Que si las haces todas Su nombre va a aparecer Muchísimo más En el soteo Y tus probabilidades De ganar Van a ser mayores Es decir Que entre más cosas hagas Pues más posible Va a ser que ganes Así que si tienes La oportunidad De hacerlas todas Pues Mi consejo Como tal Es que las hagas todas Y que bueno También es muy muy importante Que me dejen aquí abajito Un comentario De Eh yo estoy participando Y también me gustaría saber Por qué les gustaría Ganarse esta cajita O sea Eso ya es opcional El ponerme el por qué Así que sí Esos son los únicos requisitos Que tienen que cumplir Para Pues estar dentro del sorteo Y que ahora sí No hay restricción De lugar Ni de edad Ni nada Pero bueno Espero que muchos de ustedes Se animen a participar Que pues la verdad Me da mucha ilusión Que se ganaran una cajita Como esta Que yo la verdad La disfruté mucho Y que bueno El sorteo va a durar Únicamente dos semanas Y que bueno El ganador o ganadora Lo voy a estar anunciando A través de mis redes sociales Para que pues Estén muy muy al pendiente Y sepan Quién fue el ganador Y que bueno Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Y si les gustó Por favor regálenme Un like En la cajita Por favor Suscríbanse Que pues la verdad No les cuesta nada Y me hacen súper feliz Como siempre Espero que te hagan Un excelente día Que te vayas súper bien En lo que sea Que estés haciendo O en lo que sea Que vayas a hacer Mis mejores vibras Son para ustedes Y nos estamos viendo Muy pronto En el próximo video Bye Bye